La persona que tiene la inquietud de adoptar una mascota, debe considerar en primer lugar, antes de decidirse hacerlo, de qué tiempo y espacio dispone en su casa para tener una mascota. Si dispone de poco tiempo, si pasa muy poco tiempo en casa, recomendamos que sea un gato, porque el gato es muy independiente y se vale por sí mismo. Si usted tiene tiempo para dedicarle más a su mascota, bueno, puede pensar en un perrito. Una vez que consideró cuál tipo de mascota tiene, puede dirigirse a ASODEPA, debe ser mayor de edad, por supuesto, lleva una fotocopia de la cédula, un recibo que indique la dirección donde va a recibir la mascota y se dirige a adoptar el nuevo miembro de la familia. Al llegar allá, le vamos a hacer una entrevista para ver cuáles son sus inquietudes hacia la mascota y decidir qué tipo de mascota le vamos a dar, sobre todo en lo que respecta a edad. Tomamos en cuenta si hay niños, si no hay niños, si el espacio es grande, si es pequeño y le ayudamos a seleccionar. En ASODEPA las adopciones son esenciales porque nos ayudan a hacer un reciclaje de la población. Podemos darle más ayuda a más animales si nosotros hacemos adopciones. Por eso las promovemos. En ASODEPA anualmente podemos dar en adopción entre 350 y 380 animales aproximadamente, que tratamos de que tengan un final feliz para toda la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!